Si te arrancan al niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento No te trajes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te anclaran las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo